Oigan, les tengo esta receta, está increíble como hacer pan sin carbohidratos y bueno solamente vas a agregar un huevo, lo que es una scoop de proteína baja en carbohidratos, yo utilicé una de sabor vainilla, pero también puedes utilizar leche en polvo y una pizca de polvo para hornear, solamente lo tienes que mezclar, puedes utilizar un tenedor, pero la verdad es muchísimo más rápido con una batidadora, así no me tardé absolutamente nada y te queda así como espesita, pero a la vez un poquito así como líquida, o sea, un término medio, esta mezcla se pone en papel para hornear y se mete al horno por solamente 5 minutos, se hacen muy rápido. Y bueno, así te quedan los panecitos, a mí me salieron 4 porciones que está perfecto, lo puedes hacer de varios sabores, lo puedes hacer de vainilla, lo puedes hacer con whey protein sin sabor y ponerle ajo para darle más sabor saladito, con miel, con cocoa en polvo, con salvador de trigo para darle más efecto integral. También puedes hacer una versión más rápida que es con el microondas, lo puedes poner por 20-40 segundos y se esponja rapidísimo. Y solamente utilizas un tenedor para sacarlo, es muy rápido y fácil. Yo a este le puse un poquito de salvador de trigo y canela para darle ese efecto como integral, pero miren, sí queda como tipo esponjadito. El pan es muy fácil, muy suavecito, a este le puedes poner pues lo que es crema de cacahuate o bermelada sin azúcar o queso ricota y sabe riquísimo. Oigan, pues ahora les estoy haciendo el video con vos porque me escribieron en los comentarios que les gusta mi voz relajante. Hasta ya estoy pensando hacer un video así de leerles un libro de nutrición para que lo pongan en la noche y se duerman más tranquilos, relajados y aparte aprenden de nutrición. Sabían que uno de mis trabajos en la universidad era hacer comerciales de radio y pues sí hacía diferentes voces. Pero bueno, miren, así les queda con queso ricota, mermelada. La verdad sí queda muy rico, sí te da como que ese efecto de pan porque pues sí queda suavecito. Y como les comento, este pan solamente tiene menos de 2-3 gramos de carbohidratos. Un pan normal tiene aproximadamente 23 gramos de carbohidratos y mueve la insulina. Y bueno, la verdad yo sí les recomiendo que sea más horneado porque queda como que más suave. Si te gustó este video, regálame un like, escríbeme en los comentarios, suscríbete a mi canal y compártelo esta receta a la persona que quieres que te prepare este pan. Bye!